Atención, hoy tu canal presenta para vos la siguiente reflexión, relaja tu mente, tómate 5 minutos y disfruta de este pequeño regalo para tu corazón. Amistad, acompaña mi mano, que te enseñaré el camino que te llevará a la felicidad. Sigue a mi lado, nunca podrás imaginar un mundo tan bonito como el que te voy a mostrar, un mundo donde la sinceridad será la mayor de las virtudes. Donde la edad no se mide en años, sino en sonrisas. Un lugar donde la amistad que te voy a brindar, tiene el mejor de los colores, un blanco impoluto. Dame tu mano que te voy a mostrar, donde nacen los amigos, los amigos de verdad, nacen en una lágrima y ya nunca se podrán separar, porque los amigos como tú no se merecen llorar, así que borra tus lágrimas, que mil sonrisas vendrán. Dame tu mano, que iremos hasta el final, donde los mundos se separan y no por la edad. No olvides suscribirte, regalarme tu like. Recuerda tener activada la campana de notificaciones para que YouTube te informe cada vez que hay un video disponible. Por favor comparte esto con tus amigos para ayudar al crecimiento de esta comunidad. Será entonces hasta un próximo encuentro.